Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy os voy a enseñar a hacer una figura de papel de Naruto. Bien, vamos a necesitar tres hojas de papel cuadrada de 15 x 15 cm. Una para la cara, otra para el cuerpo y otra para el pelo. Y para la cinta de la frente vamos a necesitar una tira de papel negro de 20 x 1 cm. Y luego nos vamos a pintar esto para ponérselo en la frente. Bien, vamos a empezar haciendo el cuerpo. Doblamos por una diagonal. Llevamos los dos lados a la línea central. Llevamos de nuevo los dos lados a la línea central. Muy bien, abrimos por aquí. Y por aquí, desde este vértice hacia este, vamos a doblar hacia arriba. Muy bien, ahora vamos a llevar este lado hacia esta línea de aquí. Así. Y este lado también hacia esta línea. Muy bien. Y ahora desde aquí, aquí, vamos a doblar esto hacia arriba. De esta forma. Muy bien. Doblamos así. Doblamos así. Y ya tendríamos el cuerpo hecho. Luego lo decoraremos. Vamos a hacer la cabeza ahora. Cogemos el papel del color para la cara y doblamos por las dos mitades. ¿Te gustan las figuras de papel de Naruto? Dime en un comentario cuál te gustaría que hiciera. O de cualquier otro anime. A lo mejor el sombrero de Luffy de One Piece. Que lo tengo ya hecho en el canal. Muy bien. Lo tenemos así. Vamos a llevar este lado y este hacia aquí. Muy bien. Ahora vamos a doblar las cuatro esquinas de esta forma. Intenta que sean las cuatro iguales. Dime en un comentario cuál es tu personaje favorito de la serie Naruto. Bien. Ya tenemos hecha la cara. Pon la otra hoja de papel. Y vamos a doblar por las dos mitades. Bien. Vamos a llevar ahora este lado y este hacia esta línea central. Y también podéis ver en el canal las espadas de Zorro. Ronoa Zorro. Bien. Ahora vamos a llevar los dos lados a esta línea del centro. Así. Muy bien. Abrimos. Y vamos a doblar por aquí. Fíjate. Llevando este lado hacia aquí. Así. Súper fácil. Con el origami podemos hacer cualquier figura de papel. Y ahora aplastamos así. Dejando caer este lado aquí. Vamos a repetir lo mismo en este lado. Muy bien. Ahora vamos a llevarlo. Cogemos esto y lo llevamos hacia esta línea. Así. Y este igual. Muy bien. Y vamos a llevar este lado y este hacia esta línea. De esta forma. Así. Y ahora vamos a doblarlo. Así. Intenta que los dos lados queden igual. Muy bien. Ahora vamos a doblar. Así. Por aquí. Fíjate que dejo una distancia. Así. Lo robamos hacia atrás. ¿Veis? He dejado aquí una distancia de medio centímetro más o menos. Muy bien. Y lo marcamos muy bien. Y le damos la vuelta. Vamos a llevar este lado hacia esta línea de aquí. Así. Muy bien. Y hacemos lo mismo aquí. Y ahora vamos a hacer desde este vértice hacia este de aquí una doblez. Hacemos lo mismo en este lado. Suscríbete. Suscríbete y mira los demás más de 400 vídeos de figuras de papel que tengo en el canal. Hago todo tipo de monoridades con papel. Muy bien. Ahora vamos a decorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, cuando vayas a decorarlo, fíjate bien, porque por aquí vamos a meter el cuerpo, entonces tienes que hacerlo así, ¿vale? Con esta línea en horizontal. Bien, puedes pintar el ojo como tú quieras. Píntaselo por debajo de la línea central, porque todo esto estará tapado con el pelo y la cinta. Lo ponemos así. Bien, ahora vamos a unir las partes, coges un poco de pegamento o cinta adhesiva. Bien, ahora vamos a unir las partes. Y aquí tenemos nuestra figura de papel de Naruto. Espero que te haya encantado este tutorial. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete y ahora comparte, que mis vídeos van a enamorarte. Regálame un like y no te olvides de comentarme. Si quieres más vídeos, solo tienes que visitarme.